Sola, sin tu cariño voy caminando, voy caminando Hoy no sé qué hacer, y en el cielo me contesta cuando pregunto por ti y en mi bien Y no he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí Con más de nube y celos, solo me envuelven pensando en ti Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Y no te acuerdes de aquel ayer Mientras yo estoy dormida, sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul Pero cuando despierto, el cielo rojo me falta azul Y aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación Vuelve por tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor